Encuentro, Yacin, la araña negra, tú tampoco te reconoces o... No, es decir, ahí bien estar yo pesando, 66 kilos. Primeros instantes del partido, pronto van a llegar emociones importantes, no queremos tampoco adelantar exactamente cuándo, pero... ...el fútbol europeo, al menos, o del fútbol mundial. Del fútbol europeo yo incluiría al fútbol mundial, eh. Iribar y Yacin. Usted sacando la pelota, y vean qué pase maravilloso de Luis Suárez, en profundidad para Marcelino. ¿Ya salían entonces también los porteros, Pereda? Sí, sí. Estamos en el minuto cuatro y medio, ahí está Yacin. Hay que ver... ...dolorido. Qué raro. Qué preciosa la pared con Amancio, y aquí llega, atención a Pereda, qué gran gol. No existían en estas imágenes que... Merece la pena. Se aprovecha de un fallo tremendo del gigantón soviético. A ningún jugador más nada más que al portero, entonces intentas coger, poner y romper. Tirar fuerte. Pero hay que ver, hay que ver el ritmo. Eso... ¿Y por qué piensas que se trabaja más en la condición física? Hombre, lo tengo, te lo puedo decir, Carlos, por propia experiencia. Es decir, yo he vivido una etapa... Claro, tú has estado, has vivido una etapa de entrenador. Yo he vivido una etapa de... No, no, no de entrenador, sino la etapa de jugador durante 12 años, un sistema de entrenamiento, hasta que tuve un preparador físico. Atención ahí, llega el gol, el gol del empate. El gozo de Suárez. Sí, sí. La jugada de Amancio, preciosa. Marcelino, Pereda. Y cómo te la coge ahí Yacín, era gol, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, estaba la araña. Estaba la araña bajo los palos. La jugada ha sido preciosa. Sí. 28 horas antes, contra Hungría. Ha llegado, Pereda. Ha llegado. La cantidad de pasos que damos antes. El portero, la cantidad de pérdida que... Yotoshi, la inmensa mayoría que no ha podido presenciar este partido, hombre, salvo... Qué velocidad, ¿eh? Una velocidad increíble. Qué balón. Ay, se le fue. Se le fue. El control largo. Pero fíjate que Yacín la saca, ¿eh? Un poquito, un poquito. ¿Por qué estás trabajando con la gente joven? Y enseguida. Recuperar estas imágenes al margen de futbolísimo. Amaro te pegaba esos recortes que te iba, vamos a suponer, a 70 por hora y frenaba en... Sí, porque la velocidad de gente, lo que ha sido gente en el fútbol español algún día... Seguro que cuando pasen todavía más años, se reconoce el árbol. El inventario del árbol, sí, el atuendo. Ahí Yacín... Yustilov, el lateral derecho de la selección soviética y el mítico Yacín saliendo de puerta. Pero fíjate que saque, ¿eh? A la bota. Mira, mira qué bonito la selección. Precioso. Y la saca en el último... Hemos determinados momentos del juego que no podemos con los calzones a pesar de... Partido, empate a uno. A ver, ya el segundo palo siempre. A ver, mira dónde está. Uy, soco de nuevo. Soco de nuevo, ¿eh? Sí, sí. Calleja eléctrico en todo momento, ¿eh? Otra vez Marcelino ahí peleándose con Yacín. ¿Me pides el palo ahí? Sí, yo de cabeza tenía poco que hacer. Normalmente los corres. Fíjate. Le metía golesa de cabeza y todo. No lo querían ver. Ahí está. Ahí viene el gol. Qué gran jugada de pelea. Sí, sí, sí. Esto merece la pena. Primero tu jugada. Mira cómo engañas. Le hago el rabo de boca, como dice Luis. Mira cómo centras. La pelota se le queda un poco atrás a Marcelino. Y al poco de cabeza que tiene. Vamos a gol de Marcelino. El centro pasa por encima del primer defensor, lo cual no la puede despejar. Como no lo necesitan. Pero está muy bien tocada la pelota. El centro, aunque lo que diga... Lo que diga Carlos y no quiera enfadarse. Mira, ahí está el final. Vemos los abrazos. Ha llegado el último instante, minuto 45.